¿Qué tal cracks? Esperando que se encuentren muy bien. Nosotros somos Los Titanes y sí amigos, hoy venimos con un reto bastante creativo, bastante chulo, en el cual vamos a imitar las nuevas jugadas de FIFA 2019 al más puro estilo de Los Titanes. El video del día de hoy consiste en realizar una serie de jugadas, que por cierto son las más nuevas, como decía aquí el vecino, vamos a elegir de forma aleatoria una jugada y la tenemos que replicar totalmente igual, lo más parecida posible, pero aquí el reto es que después de hacer dicha jugada tenemos que hacer una anotación a la portería. Respecto a las jugadas amigos, son 10 jugadas que hay aquí en nuestra hermosa tómbola, pero solo vamos a replicar 7, 7 jugadas nada más amigos y referente a los puntos va a ser de la siguiente manera. Si haces la jugada correctamente son 3 puntos a tu cuenta, pero si haces el tiro y metes gol son 2 puntos más, en total serían 5 puntos. 5 puntos, son 2 oportunidades por cada quien, por cada jugada y sin más que decir, que gane el mejor. Primera jugada amigos, vamos a ver cual nos sale, cual vamos a replicar. A ver, a ver que nos toca el día de hoy. Esta mira, esta mera. Number one. Open up fake shots. Vamos por el primer intento amigos, de la primera jugada, vamos a realizarla de manera correcta y meter ese tremendo golazo. 5 puntos amigos, a la bolsa. Bueno cracks, 8 puntos en esta primera ronda, me fue bien. Vamos a ver que tal con el capi. Bueno cracks, va mi participación, el vecino ya se rifó la suya, lamentablemente me metió un gol, pensé que iba a salir ese balón, me confié, lo admito. Pero ahora vamos con todo para hacer esas dos anotaciones, esos dos regates. Vamos con la segunda jugada amigos, aquí el destino nos ayudará eligiendo esta, la cual es nada más y nada menos. Tambores, tambores. Me da miedo tan solo de verla. Ahí está. Vamos con esta segunda jugada cracks, es un poco parecida a la de Zidane, vamos a intentarla, prometo ya no confiarme. Y ahora sí, darle con todo. Amigos, esta es una de mis jugadas favoritas, así que vamos por esos 10 puntos en esta participación. Tercera jugada amigos, vamos a ver cual jugada nos depara. El destino. Ahí está, ahí está la buenaza. Hijo mano. Ah, crack eh. Neymar, Rainbow Flick. Tercera jugada amigos, ahora sí, vamos a llevarnos esos 10 puntitos que nos esperan. 5 puntos amigos, no voy conforme. El primero no me salió, pero el segundo fuimos con todo. Vamos a probar este truco de Neymar cracks, a ver qué tal. Ya vimos aquí la actuación del vecino. Vamos con la mía, a ver qué tal nos va. No mames. Vamos con la cuarta jugada cracks, a seleccionar. Llegó el momento, veamos que nos toca el día de hoy. A ver, con qué nos sentencia el dios del fútbol. Uy. Toques con la rodilla. Vamos con el siguiente, el cual va a hacer los toques con la rodilla. Como podrán ver, pusimos ahí un cierto límite entre los conos. Así que tenemos que hacer todo el movimiento sin salirnos de esos límites. Y obviamente realizar la anotación. Pues bueno amigos, Capi no anda en su mejor momento. Así que vamos a aprovechar eso para adelantarnos aún más en el marcador. Quinta jugada amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Mi preferida. Parece hombre de navidad, ¿no? Tiene mil dobleces. Uy. Leyenda, ¿no? Diría yo, la croqueta. Quinta participación amigos. Vamos a darle por esos 10 puntachos. Sale cracks, estamos listos para esta jugada, la croqueta. La favorita de Iniesta. Vamos a probar a ver qué tal nos va con este reto. Vamos con el sexto truco, el sexto regate skill, como lo quieran llamar amigos. Vamos a ver qué nos toca. Aquí está. Ahí está. Veamos, veamos, veamos. Primero hay que calmarnos, tranquilizarnos. Porque nos toca, famosísimo. Soul trap, baby. Toca hacer este regate, este skill con las suelas. Un poco fuera de lo común. Vamos a intentarlo. A ver qué tal nos va cracks. Al momento, Capi lleva 29 puntos, amigos. Nos lleva solo uno. Pero con estos 10 puntos que le vamos a meter, le va a quedar destrozado. Y bueno, amigos, última jugada que vamos a sacar de esta tómbola. Recordando que el marcador va 34 puntos contra 29. Todavía no se decide nada. Todavía el destino puede dar muchas vueltas. Así que amigos, vamos por la última. Ahí está. Última jugada, amigos. Tenemos que adelantarnos para que Capi no nos alcance y así llevarnos este campeonato. Último regate, cracks. Hay que probar este sombrerito, bueno, o este flick. Esta pequeña levantada que se ve bastante chula. Y por qué no intentarla haciendo un poderoso gol. Vamos a hacerlo, cracks. Volada apagada. Pues bueno, cracks. Aquí pudimos ver al campeón. ¿Qué les digo, amigos? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué falló? Dime. Este... El clima. El pasto. Hijo, mano. Los moscos. ¿Es que sabes qué era, güey? Mira. Y yo soy bueno, pero en el FIFA, güey. Con esto hemos terminado, amigos míos. No olviden darle like. Si eres amante del juego FIFA, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Activando esa campanita para que te lleguen las notificaciones antes que nadie. Obviamente no olvides practicar todos estos skills, todos estos regates en el juego. A tu mayor adversario o a tu cliente en el FIFA, como quieras llamarle, aplícaselas. Nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¿Cómo se me sale? No me salía. ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!